Radio Red de RCN hace deporte. En la hora de la verdad, llegan los deportes con la Tata Castro. Tata, nos tienen como locos preguntándonos por un par de entrenadores de físico que hay en Miami. Dice que son la sensación y que, mejor dicho, todo el mundo está aprendido de las jornadas o de las prácticas que ellos hacen para que usted tenga el mejor estado físico del mundo. ¿Usted los ha visto? No, señor, no los he visto. Son un par de latinos. Creo que son mexicanos los dos, pero son la sensación. Tata, usted no los ha visto. Bueno, véalos. No los he visto, señor. Véalos para que podamos contestarle a la gente qué decir sobre este par de fenómenos que todo el mundo está siguiendo. No hay nadie que quiera estar en buen estado físico que no mire de cerca estas, eso cómo se llama, prácticas técnicas, rutinas, rutinas de ejercicios. Para estar en la mejor. Muy famosas hoy en día. No, 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 los más famosos que hay en los Estados Unidos. Esto está causando verdadera conmoción. De manera que, por favor, averígüelo. ¿Qué más, Tata, con los deportes? Bueno, muy buenos días. Jerry Mina hace parte de la Selección Colombia de Fútbol y del Everton. No estará listo para el regreso de la Liga Premier programado para el 17 de junio. Por el lado de la Selección, doctor Londoño, no hay problema. Tiene mucho tiempo para recuperarse ya que las eliminatorias hasta ahora no tienen fecha. Lo que nos preocupa son la cantidad de lesiones que ha tenido el señor Jerry Mina. Tres musculares, dos óseas. En un año y 11 meses ha estado 171 días. O sea, 5 meses y 21 días de baja por lesión. ¿A usted le parece eso mucho, poquito o nada? Me parece una cantidad enorme. Y no se le olvide que dicen que las lesiones vienen o son compañía. Muchísimas veces, no digo en todos los casos, pero muchísimas veces de falta de preparación física. Claro. Sobre todo cuando se refiere uno a lesiones musculares como la que le acaba de suceder a Jerry Mina, que tampoco sabíamos. Esto le sucedió desde hace una semana cuando regresaron a entrenamientos en la Liga Premier. Tiene una rotura parcial en su músculo cuádruple. Cuando se habla de lesiones musculares, estoy de acuerdo con usted. Tiene mucho que ver con esa falta de preparación. Entonces, por ese lado les cuento eso. A mí me preocupa Jerry Mina. Gran jugador, gran defensa de la Selección Colombia. Pero por ahora se habla de 6 a 8 semanas por fuera, por esta lesión. Vamos a ver cómo se desarrolla todo este tiempo. Ya la Liga Premier está a punto de regresar en este mes de junio y no lo tendremos en el Everton. Otra liga que regresa a la competencia. Estoy hablando de la Liga de Portugal. Hasta el momento sería el segundo gran campeonato europeo que vuelve después de la Bundesliga. Hoy miércoles, con el duelo del Portimonense y Gil Vicente a la una de la tarde, se inicia la Liga de Portugal. Y luego a las 3 y 15 viene el Porto de visitante frente al Famalicao. El Porto, que tiene dos colombianos, Luis Díaz y Mateo Zuribe. Luis Díaz en 19 partidos ha marcado 4 goles y Mateo Zuribe lo pone mucho de titular. 8, 18 compromisos en esta liga, siendo titular en 17 de ellos sin anotaciones. El Porto es líder de este campeonato, pero a solo un punto del Benfica. Quiere decir que está muy reñido ese torneo, la tabla, entre esos dos equipos. El Sporting de Lisboa, que tiene también otros colombianos, está en la cuarto lugar con 42 unidades. El Sporting de Lisboa juega el jueves de visitante frente al Guimaraes, que es sexto en la tabla. Y el Sporting, como les contaba, es cuarto. Y el Benfica, que es segundo, de local, mañana a la una y quince, frente al Tondela, que es 14. Otros colombianos en total son ocho, los que están en esta liga de Portugal. Jackson Martínez, Marlos Moreno, Mateo Casierra, Edwin Vente y Diego Moreno. Más fútbol para ver. Ya se viene la Liga Italiana, que ya está listo el calendario. Interrumpida desde el 9 de marzo por la pandemia, se reanudará el sábado 20 de junio con dos partidos. Esos partidos que se jugarán el fin de semana son partidos para poner al día la Liga Italiana. Torino recibe al Parma y el Verona recibe al Cagliari. Y el domingo, el Atalanta, donde está Dubán Zapata y Luis Fernando Muriel, se enfrentan al Sassuolo a las 12.30 del mediodía. Y el Inter de Milán recibe a la Sampdoria. En la Sampdoria está el señor Jason Murillo. Ya la jornada 27, cuando estén al día todos los equipos, se va a jugar durante la semana del lunes 22 de junio al miércoles. En esa semana, miremos lo más importante, Juventus, que es el líder en la Liga Italiana, va a estar de visitante. Se enfrenta al Bolonia, que está de décimo. Juventus con Juan Guillermo Cuadrado. Napoli con David Ospina va a estar de visitante el martes frente al Verona. Cristian Zapata está en el Génova. Van a estar frente al Parma. Eso será el día martes también. El Lazio, que es el que está segundo en la tabla a un solo punto de Juventus. El Lazio se enfrenta el día miércoles de visitante al Atalanta. Eso les cuento por el lado de la Liga Italiana, que este mes de junio vamos a empezar a tener bastante fútbol, porque la Liga de España se reanuda el 11 de junio y, como les digo, la italiana el 20 de junio y hoy la Liga de Portugal. Así que el fútbol cerca de mostrarnos ya poco a poco, sobre todo en Europa, regularmente partidos durante la semana. El fin de semana va a ser muy atropellado y por eso vamos a tener mucho fútbol durante la semana y el fin de semana. En la Liga Italiana falta por jugarse los partidos de vuelta de las semifinales de la Copa de Italia, que es entre el Nápoles y el Inter de Milán. El partido de día lo ganó el Napoli 1-0. Falta el partido de vuelta, que se disputarán 13 y 14 de junio. Y Juventus, que terminó 1-1 en la ida con el Milán, jugarían también en esos días 13 y 14 de junio. Bueno, siguen los escándalos, doctor Londoño. Esta vez en la Federación Internacional de Alterofilia. Estoy hablando del levantamiento de pesas y le quiero decir algo. Detrás de esto, acá no hay ningún anónimo. Está detrás nada más ni nada menos que Richard McLaren, el mismo señor canadiense que denunció el doping en Rusia. Es impresionante lo que hay detrás de esta Federación Internacional de Levantamiento de Pesas. Este señor, el presidente, el húngaro Tamás Aján, desvío de fondos, encubrimiento de prácticas de dopaje y nepotismo, entre otras anomalías. Ya renunció el señor, justificando que se iba porque ya se jubilaba con 81 años, pero mañana jueves sale precisamente todo este informe que saca el señor McLaren, donde denuncia lo que está sucediendo en la Federación Internacional del Levantamiento de Pesas. Y en Colombia, nosotros esperando a ver qué va a pasar si van a sancionar a la Federación de ese deporte por los positivos por doping de tres deportistas. Comezaña, un poco apresurado para ponerle la tutela al señor presidente de la República y al ministro de Salud. Ahora ya decidió que la va a retirar porque va a poder estar al frente del junior de Barranquilla. No tendrá problemas para dirigirlo, no tiene ninguna restricción particular para desarrollar su actividad económica de forma presencial, siempre y cuando lo realice voluntariamente y cumpliendo los protocolos de bioseguridad. Eso fue lo que le mandó decir el secretario de Desarrollo Económico, Ricardo Plata. Ya sabe, doctor Londoño, voluntariamente y cumpliendo el protocolo va a poder salir. Tiene 72 años el señor Comezaña, o sea que no va a tener problema. Lo van a dejar salir, bueno, muy importante que lo dejen salir. Sí, claro, muy bueno, claro, sí, voluntariamente. Porque el presidente lo tiene encerrado para protegerlo. Ay, Dios mío. Deje así, deje así. Sí, yo escuché algo muy sabio de un señor que conozco, que está al frente en alguna de la dirigencia de golf en Colombia, que dijo que los que tienen que aprender a cuidarse son los jóvenes. La gente adulta ya tiene un poco más de, son más conscientes, son más maduros y saben cuidarse, ¿no le parece? Los jóvenes son los que tienen que aprender a cuidarse. Es lo que uno creería, ¿no? Que los años traen sabiduría, que los años traen ecuanimidad, que los años ayudan, ¿no? Pues aquí el presidente resolvió que es al revés, que los años acaban y que entonces él tiene que cuidar a los que tienen años. Además, doctor Londoño, le quiero decir que hoy en día, pues la gente no se muere como se moría antes. Yo creo que se aumentó 40, 35 años más. Hoy en día, en Colombia con 50 años ya hablan que uno es viejo. Eso no es verdad. Es que hoy en día la gente se muere de 80 para arriba. Entonces, pues la gente de 70 años todavía se puede considerar joven, no entiendo. Hace muchos años, un hombre de 50 años era un anciano. Un anciano, claro. Por eso, por eso, en el siglo XVIII, en el siglo XIX, un anciano de 50 años. Después eso cambió por las expectativas de vida. Es que es un problema estadístico. Un problema estadístico no es un problema de concepto, ni de criterio, ni de nada. Es un proceso estadístico. La gente está viviendo mucho más y vive mucho más con la plenitud de sus condiciones y facultades. Que no necesitan esas personas que llegan a los años que los cuida el presidente ni nadie. Ellos se saben cuidar. Y lo más lindo de esa edad que comienza, para mí la juventud de la vejez comienza a los 50 años. Y lo más lindo es que es una conexión más con el corazón, con el alma. Entonces, más conciencia, como le digo. No hay necesidad de que los encierren. Ellos saben qué hacer. Son más responsables. Algo que los jóvenes no saben hacer. Todo en deportes. Sí, señor. A los jóvenes. Es a los que hay que encerrar. Sí, claro. A ellos es a los que hay que encerrar. Todo en deportes. Gracias, apostó. 9.52 minutos.